hola cómo están aquí les comparto un nuevo proyecto bien rapidito una pequeña transformación a este gnomo bonito del dólar 3 voy a utilizar unas florecitas que también son del dólar 3 escogí este tono porque me pareció de que era muy primaveral y pues combinaba con un ribón que tengo por ahí que quiero utilizar hace tiempo voy a utilizar estas patitas de conejo también del dólar 3 un poquito de feltro paso a retirarle las orejitas pueden pegar lo que quieran encima del material que ya tienen ahí yo le cambié la naricita por una más grande y ahí queda después le colocan las florecitas y yo a la mitad de colocar las florecitas empecé a hacer las orejitas así que es como ustedes desean si desean hacer los finales en el final si no lo hace como yo hice las orejitas y se las pegué voy a utilizar estas patitas de conejito para también ponerle al gnomo conejo solo las pegué con silicona y ahí quedó miren las dejan secar un ratito y quedan firmes espero que les guste este resultado final es un gnomo primaveral gnomo de easter los espero en mi próximo proyecto déjenme un comentario un saludito voy a hacer un sorteo próximamente así que nos vemos muy prontito bye bye